En el sector de El Boro de Alto Hospicio, en una emotiva ceremonia, se puso la primera piedra del conjunto habitacional, jardines del desierto y esfuerzo por un techo, lo que brindará solución habitacional a 237 familias de la región. La ceremonia contó con la presencia de los felices beneficiarios y de representantes de las entidades involucradas en la construcción. Lo que hay que destacar es que aquí nuevamente nos hemos asociado, esta es la tercera primera piedra de este año para familias de campamento, nos hemos asociado un techo para Chile, el municipio de Alto Hospicio y también la minera Doña Inés de Coyahuasi, que ha puesto el orden de 200 millones de pesos para que este proyecto pueda ser realidad en este terreno donde vamos a instalar la primera piedra hoy día. Y hemos ido erradicando, primero 500 personas en un nuevo asentamiento humano que es el Parque Oriente. Estas otras ciento y tantas familias más van a ser trasladadas del mismo campamento de erradicación a este lugar. Y así, yo creo que en el 2013 o 2014, como dice el gobierno del presidente Piñera, vamos a terminar con los campamentos en Chile. La entidad gestionadora OEGIS, que apoya a estas familias y le entrega transparencia al proceso de postulación, es un techo para Chile, quienes se hicieron presentes en este momento tan emotivo y esperado por los vecinos. Mira, para nosotros este es un momento muy especial porque es una celebración en la cual los distintos actores de la sociedad, el gobierno nacional, gobiernos locales, la fundación, la empresa minera Inés de Coyahuasi, ¿no es cierto? Y el techo, somos capaces de unirnos por este sueño que es alcanzar la vivienda definitiva de las familias de estos campamentos, que después se va a transformar en la primera piedra no solo de una casa, sino también de la superación de la pobreza de manera definitiva. Este conjunto habitacional lo componen los comités Esfuerzo II, proveniente del campamento Laguna Verde, y Esfuerzo por un techo pertenecientes al campamento Ex Vertedero. Los vecinos de ambos campamentos mostraron su emoción por conseguir, luego de años, el sueño de la casa propia. Es harto esfuerzo de lucha, de 15, 16 años que nosotros vivimos en la toma Laguna Verde, donde, como le hablaba a las otras personas, la gente los discrimina por vivir en un campamento, nuestros hijos igual los dicen mamá porque vivimos acá, entonces a los mismos niños uno no puede celebrar el cumpleaños porque hay mamá que no le dan permiso porque para ir allá a las tomas Laguna Verde, entonces yo agradezco a toda la gente, a la gente de este gobierno. Súper bueno porque ya queda muy pronto para la casa, irnos del barrio, muy bueno para toda la gente. Un proyecto habitacional que contó con el apoyo de la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi, consistente en 8.181 unidades de fomento para Comité Esfuerzo por un Techo y 8.279 UF para el Comité Esfuerzo II, además de 124 millones de pesos para la construcción de muros de contención. O sea, el tamaño actual de la vivienda es de 55 metros, ampliable, pero el tamaño era mucho menor, era menor de 50 metros cuadrados. Por lo tanto, el aporte de Coyahuasi, como les digo, va a la gestión de techo y también a la ampliación de la vivienda para que haya una mejor calidad de vida de su futuro habitante. Las 237 viviendas corresponden a casas de dos pisos de 55 metros cuadrados, de albañilería de bloque reforzada y losa de hormigón armado, contando cada conjunto con una sede social. La fecha de término de las obras está programada para diciembre del 2013, donde no solo se espera entregar una solución habitacional, sino que también acompañar a las familias por un proceso de habilitación social, buscando que puedan formar un barrio sustentable.